Y la jueza interina del primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 3 de junio la revisión de medida de coerción a varios de los implicados en el fraude contra el Banco Peravia, un fraude que según las autoridades supera los 1.400 millones de pesos. La decisión se toma a los fines de citar algunos de los presuntos estafados. La fiscal del Distrito aseguró que aún tienen plazo para la presentación de la acusación formal contra los implicados en este fraude.